Empezamos el encuentro entre los candidatos Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Se acordó que las actas de la provincia del Guaya se revisarán al 100% y de otras 16 provincias se revisarán en un 50%. Veamos. Luego de un improvisado debate político entre dos aspirantes a la presidencia de la República, la necesidad de un acuerdo por la transparencia electoral pudo más. Y tanto Yacu Pérez como Guillermo Lazo aprovecharon el receso y solo entonces salió humo blanco. Con los observadores internacionales como testigos, los vocales del Consejo Nacional Electoral van por el mismo camino. El anuncio del acuerdo y sus condiciones lo hizo la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Se elaborará un instructivo para la operativización inmediata del acuerdo. Se contará con la abeduría ciudadana al sistema informático con delegados de las partes. Una vez terminado el proceso de revisión, se hará la proclamación definitiva de resultados. Este anuncio movió a las bases que durante seis horas del diálogo estuvieron expectantes en los exteriores del Consejo Nacional Electoral a la espera de los resultados. Simpatizantes de Creo y Pachacútic no se enfrentaron. Fue una concentración pacífica y hasta festiva. Se disputan el paso a la segunda vuelta electoral, pero aquí hay un llamado de sus líderes a la paz. Se fortalezca la institución democrática. Así llegaron a este encuentro. Bueno, al cierre de la jornada, Guillermo Lazo insistió en que no se trata de muestreos, sino de un recuento de votos, cuyo resultado será reconocido por cualquiera de los dos. Es una verificación contable. No se trata de un muestreo estadístico. Lo que busca el proceso es demostrar que todo lo que se ha hecho hasta ahora es correcto. Yaco Pérez también ve al acuerdo como un triunfo y esta es la respuesta que tenía para sus bases. Su demanda de transparencia fue escuchada. Un pueblo pacífico, hoy una vez más hemos demostrado al país que el movimiento indígena, que Pachacuti, que Lecuarunari, que la Conay, no somos organizaciones violentas. Cuando sabemos perderlo, aceptaremos con valentía y cuando sabemos ganarlo, aceptaremos con humildad. No hay problema en eso. Así fue como dos contendores políticos se sentaron en una sola mesa. Así fue como se gestó un compromiso. ¿Qué prometen honrarlo? Y una vez sellado el acuerdo entre los dos candidatos y el Consejo Nacional Electoral, ambos movimientos políticos preparan la logística de lo que sería esta verificación contable, o también llamado recuento de votos, en todos los lugares donde ha sido ya determinado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Coincidencias, pero también divergencias, caracterizaron el encuentro entre los candidatos, Guillermo Lazo y Yaco Pérez, quienes tuvieron puntos en común en algunos argumentos, pero también protagonizaron un momento de confrontación. Aquí un extracto de la reunión de los presidenciables ante el Consejo Nacional Electoral. Se sentaron a la mesa Yaco Pérez y Guillermo Lazo frente a frente. A un lado los consejeros electorales y al otro observadores de la OEA. Yaco Pérez dijo con pruebas en mano que hay números que no le cuadran y que lo estarían perjudicando. Junta número 001 femenino, vean lo contradictorio. En letras, Yaco Pérez, 32 votos, en números 000. Aseguró que se han reportado novedades en otras provincias que ya no son siete, y pedía que se abran las urnas y que se cuente todo. Si yo estoy equivocado, con toda valentía, diré, señora presidenta, señores consejeros, Ecuador, estuve equivocado, mil disculpas. Pero esa posibilidad fue bloqueada de inmediato por el consejero Luis Verdesoto. No se trata en ningún proceso electoral del mundo de repetir un proceso por un defecto que pueda haber ocurrido, porque en ese caso estaríamos presionando la voluntad de todos los ecuatorianos expresar. Yaco Pérez insistía que las actas que le generan inconformidad eran la muestra de algo mucho más grande, y que se tenía que revisar. Abramos las urnas, abramos el paquete electoral. Guillermo Lazo, quien para entonces había coincidido en la exposición de Yaco Pérez, intervino, y le hizo una propuesta. Reconté el 100% de la ciudad de Guayaquil, que creo yo, usted me corrige si estoy equivocado, es su mayor preocupación. Yo no tengo ningún problema, candidato Pérez. Pero lo que era una reunión para acordar el recuento de votos se convirtió en un debate, en un careo. A usted le critican por el periodo bancario, y de hecho, tiene usted corresponsabilidad porque fue el ministro, el superministro de Economía, de señor Magdal. Recontró la calma. Señores candidatos. Mantengamos el diálogo dentro del marco de la consideración y respeto. Hubo fuego cruzado. He visto un video en estos días, donde usted con una clásica sonrisa, le dice al periodista Marlon Puertas, pero es que la manera de crear riqueza es, o heredas, cuatro vernos, ¿Heredas? ¿Te sacas la lotería? ¿O robas? ¿O trabajas? Cuatro. De acuerdo, candidato Pérez. Aquí tiene enfrente suyo, alguien que ha trabajado desde los catorce años de edad. Catorce años de edad. Los ánimos se caldearon y se dio paso a un receso que duró más de los treinta minutos acordados. Tras eso, se reinstaló la reunión solo para escuchar los acuerdos a los que se había llegado. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. El fiscal general de Colombia se reunió con la fiscal del Ecuador, Diana Salazar, para hablar sobre dónde le entregó información con cadena de custodia sobre el supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz. El fiscal colombiano estuvo hoy en Quito. Andrés Amaniego informa. Los fiscales, tanto de Ecuador como de Colombia, se reunieron aquí en la Fiscalía General del Estado. Francisco Barbosa llegó a Quito pasado el mediodía con una comitiva de asesores que se reunieron con la fiscal general del Estado durante más de una hora y media. En esta reunión se entregó información respecto a los hallazgos que encontró la fiscalía colombiana en la computadora de Andrés Banegas, alias Uriel, el líder del ELN abatido el año pasado. En esta computadora se encontró información relacionada con Ecuador sobre un presunto financiamiento a la campaña de Andrés Arauz. Hoy hemos afianzado una tarea conjunta que no solamente se limita a este proceso específico, a este caso específico de la información que se había solicitado y que se entregó el día de hoy, elementos materiales, probatorios y evidencia física, sino también en todo lo relativo a fenómenos criminales que atañen a los dos países. Muchísimas gracias a la Fiscalía General de Colombia por haber aceptado la petición de información que el día de hoy nos ha entregado. Este ejercicio es muy importante en la lucha contra la criminalidad. Y esta reunión se da debido a una operación judicial que existió entre las dos naciones, además del pedido que realizó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el pasado 4 de febrero. Recordemos que esta información por la que se produce esta reunión tiene que ver con la publicación que realizó la revista Semana de Colombia en la que se menciona al Ecuador y los vínculos que tuvo el líder del ELN con algunos políticos en nuestro país. El exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, sentenciado en 2017 a seis años de prisión por asociación ilícita, cumplirá lo que resta de su condena en casa tras acogerse a la prelibertad. Calvopiña deberá presentarse cada semana ante las autoridades. Ocurrió seis meses después de la detención de Alex Bravo. Marco Calvopiña fue detenido en noviembre de 2016 en su domicilio, tras varios allanamientos en los que se encontró no menos de 300 mil dólares en efectivo, escondidos en sobres, cajones y hasta en los techos de algunas viviendas. Para entonces Calvopiña tenía un amplio recorrido profesional en Petroecuador. Empezó en 1981, pero los cargos más altos los consiguió a partir de 2007, de la mano de la Revolución Ciudadana. Para entonces fue designado Vicepresidente General de Petroecuador. En 2009 fue asesor de la Subsecretaría de Política Hidrocarburífera. En 2010, asesor de despacho en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Y en 2011 fue nombrado por el Ejecutivo, gerente de Petroecuador. Se retiró en 2015. Durante ese último lapso, según la Fiscalía, con Alex Bravo, Diego Tapia y Carlos Pareja Yanuseli, usaron la figura de giro específico del negocio para adjudicar jugosos contratos a empresas vinculadas. Además, firmaron contratos complementarios que encarecieron las obras, entre ellas la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Según Fiscalía, el exfuncionario no pudo justificar el incremento inusual de su patrimonio. Calvo Piña fue sentenciado a seis años de prisión en 2017, pero a la fecha goza de prelibertad. Pablo Encalada es su abogado. Él fue condenado con el código anterior y él podía haber salido al cumplirse el 40% del cumplimiento de la pena. Pero de hecho él salió con el 67% del cumplimiento de la pena, es decir que no hubo ninguna diferencia. Calvo Piña deberá presentarse una vez a la semana, ante las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad. No hay ninguna acusación de enriquecimiento ilícito. ¿Se acuerda usted que se hablaba de la supuesta plata en los techos? Y esto jamás correspondió al domicilio de él, se trataba de otra persona que fue procesada, que no era él. Todo esto fue la estrategia de comunicación que manejó en ese momento el gobierno de Correa para tratar de lavarle la cara al vicepresidente de la República, al entonces Jorge Glass. En este caso no se han definido montos de reparación al Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cientos de turistas comienzan a viajar a diferentes lugares del país para disfrutar estos cuatro días de feriado de carnaval. A esta hora tomamos contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil, para conocer cuál es el panorama de este feriado. Buenas noches, Luisa María, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bueno, conforme van pasando las horas, más gente va llegando hasta aquí, hasta la terminal terrestre de Guayaquil. Ustedes pueden observar cómo se encuentra ya el movimiento en este momento. Se espera que por lo menos unos 170.000 pasajeros pasen por esta terminal en estos cuatro días de feriado. Los destinos más visitados son algunos sitios de las provincias de Azuay, El Oro, Manaví, Santelena, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y también Pichincha. Vale la pena precisar que entre las acciones para evitar aglomeraciones y el control de las medidas de bioseguridad está la toma de temperatura a quienes ingresan a las terminales a través de las cámaras termográficas, que incluso detectan si un pasajero no lleva bien puesta o no lleva la mascarilla. También se hacen operativos de limpieza y desinfección de las unidades de transporte. En cuanto al control del aforo de los buses intercantonales e interprovinciales, se hará en las carreteras. Esto como parte de los operativos que desde la mañana de hoy ya lleva a cabo la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sobre eso les hemos preparado un reportaje. Si bien será un feriado con libre movilidad por las carreteras del territorio nacional, los más de 4.000 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que ya están desplegados en las vías de las principales provincias se encargarán de ejecutar un estricto control muy puntual. Es la revisión en el aforo de las unidades de transporte público, el 75% que se cumplen las debidas medidas de bioseguridad y en la parte ya técnica de transporte. Y eso implica constatar que el automotor esté en una buena condición, que las llantas no estén lisas, que las plumas sirvan, también que la documentación del vehículo y de su conductor esté en regla, incluso que este último esté apto para manejar, por lo que hasta se harán pruebas aleatorias de alcohólepia y el control de la velocidad con mayor rigurosidad. Todo esto como parte de un plan denominado operativo Vía Seguras, que pondrá especial énfasis en la vía a la costa. Para este tramo, inclusive llegando a Manta, tenemos 868 uniformados desplegados. Se espera que cerca de 50.000 vehículos, entre grandes y pequeños, pasen por la vía a la costa durante el feriado. Si en alguno de estos cuatro días, se llegan a formar largas filas de automotores, las plumas del pedaje se levantarán, tal y como dice la normativa y la autoridad. Es decir, los conductores no pagarán, todo con el afán de evitar que las carreteras se congestionen. Y pues vale la pena decirles que si usted va a viajar, lo haga, pero con mucho cuidado y sobre todo con mucha responsabilidad. Es lo que les puedo informar desde acá, la terminal terrestre de Guayaquil, la delante de ustedes, compañeros en los estudios, con más noticias. Muy buenas noches y feliz feriado. Buenas noches, Luisa. Gracias por el informe. Lugares abiertos y el uso de doble mascarilla es la recomendación que dan los expertos para reducir el riesgo de contagios de COVID-19 durante el feriado. Las áreas de cuidados intensivos siguen al límite y se espera recibir el impacto de las aglomeraciones del proceso electoral en las próximas semanas. Hace cinco días, muchos ecuatorianos tuvieron que pasar por esto para poder sufragar. Evitar aglomeraciones no fue una opción para quienes quisieron ejercer su derecho al voto o obtener un certificado de votación. Esto sin duda, dicen los epidemiólogos, traerá consecuencias y un posible aumento de contagios. Aseguran que eso se verá en dos o tres semanas. El punto es que del día cuatro al diez de haber adquirido el virus, quien lo tenga, contagiará. Estos días coinciden con el feriado. Deberíamos frenar la cadena de contagios de alguna manera para relajar o descongestionar un poco el sistema sanitario. El contagio fue en las votaciones, más o menos en dos o tres días la gente empieza a contagiar y puede contagiar entre diez y catorce días después. En Guayaquil se ha dado un leve incremento de casos confirmados y sospechosos según el último reporte epidemiológico de la ciudad. Las unidades de cuidados intensivos están en un noventa y nueve por ciento de ocupación, el cien por ciento en los hospitales del IES y noventa y siete por ciento en las clínicas privadas. Y se se ocupa una cama, ya hay una cola, una lista de personas esperando a entrar. Nos llegan pacientes de todas las provincias. Asegura que como médicos de las áreas de cuidados intensivos están cansados. Desde los feriados de octubre, de noviembre, ha sido un cuentagotas continuo de pacientes. El personal ya está quemado, el personal ya está agotado. Pero si pueden dar una recomendación frente al feriado y si la más efectiva, es decir, no salir de casa, no puede ser cumplida. El epidemiólogo Daniel Simanca se recomienda algunas otras. Tiene que salir con doble mascarilla, no saque a sus niños sin mascarilla, tiene que todo el mundo estar protegido y escoja lugares abiertos, al aire libre, escoja paseos o caminatas en bosques y no en lugares concurridos. Y es que la curva de contagio en Ecuador no baja, con un sistema de salud que intenta aguantar y feriados que causan efecto. Por otro lado, está también la necesidad de que el sistema productivo surja. En medio los ciudadanos y las decisiones individuales que tomen en una pandemia. Dayana Monroy, 24 horas. Y en la provincia de Santa Elena, el sector turístico, última detalle es para recibir a los viajeros en los cuatro días de azueto de este feriado de carnaval. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó a la península y nos tiene los detalles. Luis, muy buenas noches, adelante con tu informe. Muy buenas noches. Estamos a tan solo unas horas para que inicie el feriado de carnaval y hemos hecho un recorrido por diferentes balnearios de la provincia de Santa Elena. Los representantes del sector turístico ultiman detalles para recibir a los turistas. ¿Cómo se ha preparado Santa Elena para este feriado? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Los preparativos iniciaron desde muy temprano. Se limpian mesas, se alistan locales. Los representantes del sector turístico quieren dejar todo listo en Santa Elena para recibir a los turistas. Por ello no pierden ni un solo minuto. En Montañita los hoteles ya tienen reservado el 70% de su capacidad. En toda la provincia de Santa Elena hay una capacidad de 26.000 camas. Sí, desde las bandejas de desinfección, la toma de temperatura. El sol resplandece, el clima es ideal y de a poco los turistas llegan. Eso alegra a Juan, uno de los 20 comerciantes de ceviche en carreta de Montañita. Tenemos todo lo que es los cinco mariscos que nosotros trabajamos aquí en la playa. Tenemos el gel, tenemos alcohol. Un panorama similar se observa en Olón. Los turistas van llegando en un 50 o 60% de lo normal, pero llegan. Por ello, los restaurantes tienen altas expectativas. Aquí la gente viene a disfrutar el pescado, el marisco, las partillas digitales, tenemos lo que son cubiertos y platos desechables. Y se toman restricciones, por supuesto, en Salinas. Ya hay disposiciones claras, como el horario para el uso de la playa. De 8 a 6 de la tarde. No se puede beber bebidas alcohólicas en la playa. A los restaurantes ya no cierran a las 12, sino van a cerrar a las 2 de la mañana. Y habilitar también las discotecas con un 30% de aforo. Nos ha ayudado también el cambio de horario y con todas las medidas de seguridad estamos aquí para servirle a todos los clientes. Para el resto de balnearios de San Delena también hay disposiciones. Se permite el 50% del aforo, tanto en el área del entretenimiento. En Salinas también se observan ya varios turistas. Ellos hacen un llamado a quienes aún están por viajar para que disfruten con calma. Tú mismo cuidas, poniéndote mascarilla, colger, distanciamiento. Los representantes del sector turístico anhelan que este feriado sea el inicio de su reactivación, pues lo necesitan. El COE Nacional ha exhortado a los 221 municipios del país para que tomen medidas para evitar el avance de la pandemia durante los cuatro días de feriado que se extenderá del 13 al 16 de febrero. Recordemos que se puede disfrutar, sí, pero tomando en cuenta todos los cuidados. Es lo que podemos informar ustedes con mucho más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. El clima será favorable en varias ciudades del país para el feriado. En algunas playas no se esperan lluvias a excepción de montañita. Valeria Villalba nos cuenta. Y para quienes tengan pensado irse a disfrutar de las lindas playas que tiene nuestro país, les contamos cómo estará el clima sobre todo en los balnearios de la provincia de Santa Elena. Empezamos justamente con Santa Elena, que tendrá una temperatura de 28 grados centígrados y una mínima de 24 grados, así que será una opción bastante buena para este feriado. En Salinas, asimismo, no se esperan lluvias, tan solo hay un 10% de probabilidades de precipitaciones, por lo que se tendrá un clima bastante agradable con sol la mayor parte de estos cuatro días. Montañita, mucha atención, para los días domingo y lunes sí se esperan ligeras lluvias entre el mediodía y la tarde, por lo que estará nublado en este punto. Y sin dejar de lado a playas de Villamil en la provincia del Guayas, les contamos que tan solo en horas de la noche se esperan asimismo ligeras lluvias, por lo que para el día el sol acompañará a los turistas que deseen acudir a este balneario. La recomendación, por supuesto, es disfrutar con responsabilidad, evitar aglomeraciones para no correr riesgos y posibles contagios de COVID-19 durante este feriado de carnaval. Familias afectadas y cuantiosas pérdidas económicas son las secuelas que deja un deslave en la provincia de Chimborazo en el cantón Chunchi en el sector La Armenia. Socorristas evacúan a pobladores ya que el peligro en este sector es inminente. Los gritos de quienes impotentes veían como parte del cerro Bajaba sirvió para salvar muchas vidas. En La Armenia y la nueva primavera en Chunchi, provincia de Chimborazo sintieron una furia natural. Meramente Diosito y después las autoridades nos ampare donde llevaran nuestros hijos. Como un cohete era que extendió candela así por lejos entonces en el momento de eso nos asustamos y vimos que las personas bajaban para abajo y luego nos llamaron de aquí que tenemos que salir de ahí nosotros también. Dos personas resultaron heridas y fueron socorridas por personal de respuesta inmediata. Unos 70 años que le avanzamos a sacar con vida y otro señor que estaba atrapado con una columna de cemento armado y piedra entonces él estaba afectada a las dos piernas. El deslizamiento cubrió una extensión de unos dos kilómetros llevándose animales, casas y pertenencias de los colonos. Solo avancé a sacar cuatro vaquitas y del resto mi terreno, mi casa, todo perdí, quedé en la calle, no puedo creer a veces. La caída de material petreo continúa. No es solamente eso lo que les preocupa ahora a las autoridades sino que también se ha formado un dique. Que es la representación que tiene acá abajo en el puente de Huigra se pueda ir todo el material que está aquí represado. El sistema vial colapsó, la capa asfáltica da cuenta de la fuerza natural y hasta donde arribó el ministro de gestión de riesgos. Tomar acciones y decisiones insisto que nos permitan cuidar la vida de la ciudadanía es por eso que hemos evacuado ya cerca de 150 personas. En Chunchi, Mercedes Chávez, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de por qué los virus mutan. Pues no hay duda que la pandemia nos ha dado una oportunidad de aprender muchos conceptos científicos que tal vez ustedes en su casa no conocían. Por ejemplo, las personas antes de la pandemia podían confundir entre un virus y una bacteria. Creemos que esta diferencia actualmente pues ya se ha esclarecido. Es importante entender que los virus y las bacterias tienen importancias fundamentales. Sin embargo, es importante aclarar que los virus obviamente buscan las células para poder multiplicarse y así entrar al cuerpo e infectar. En esta búsqueda constante de los virus para entrar a un organismo, a las células, adaptarse, replicarse y producir copias de su genoma, pues en este proceso nosotros tenemos varias etapas en las cuales el virus puede morir, puede eliminarse o puede multiplicarse y reproducirse. sabemos nosotros que la secuencia genética de los virus, en este caso el RNA del virus del SARS-CoV-2, pues este podría mutar si es que el huésped, en este caso el ser humano, le da la oportunidad de mutar. Nosotros entendemos que las células que pueden infectarse, replicar y volver a causar un proceso infeccioso en el huésped, pues van a ser muchas veces quienes determinen si es que el virus se logra adaptar o no a las nuevas condiciones. El huésped puede vencer estas infecciones o muchas veces el virus puede vencer al huésped. Cuando este proceso se alarga, pues básicamente el sistema inmunológico, si es que no logra eliminar al virus a tiempo, el virus puede adaptarse. Esta adaptación es una especie de analogía que yo les puedo hacer a ustedes si es que nosotros tendríamos, por ejemplo, una casa con seguridades. Si nosotros vivimos en una casa sin seguridades, es muy fácil que tal vez un amigo de lo ajeno entre a la casa. Si nosotros ponemos muchas cámaras, muchas protecciones, pues esa casa se vuelve más segura. Sin embargo, el amigo de lo ajeno puede identificar por dónde entrar. Si nosotros comparamos, hacemos esta analogía, el virus podría adaptarse a una nueva realidad, a un nuevo ambiente y estas mutaciones le confieren básicamente una ventaja evolutiva. Entonces, si es que el virus vio que en este organismo no murió, pues él dice me voy a adaptar y me voy a hacer más fuerte para que la siguiente vez no me reconozca el sistema inmunológico. De esta forma, nosotros sabemos que las variantes viajan, varían mucho de lugar a lugar, las de un país, las de otro, vienen aquí, se van allá y esas variantes pueden tener importancia clínica, aumentar la mortalidad o disminuirla y por eso es importante hacer vigilancia epidemiológica. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.